Más información www.mesmerism.info ¿Ellos te chocaron a ti? No, no. ¿En qué tú ibas? En la Pazola a trabajar. ¿Y te tumbaron? Claro. ¿Ellos te chocaron porque la policía lo persiguió? No, la policía me chocaron. La policía intervino inmediatamente y lo apresó. Claro. ¿Y qué se dice de ellos? No sé, yo llegué ahora. Traficante de haitiano. ¿Te dice que estaban traficando haitiano o algo así? No sé. ¿Cuál es el nombre tuyo, pana? Me llamo Carlos. Gracias, Carlos. Panita, ¿de qué lo acusan ustedes, pana? ¿Tienen derecho a defenderse? ¿Son inocentes ustedes? ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? Cuando ella lo vio aquí, se tiró de la cuarga. Cuando ella hubiera un pleito de portáneos, se tiró de la cuarga. Se tiró de la cuarga. ¿De dónde son ustedes? Son los que son ellos. Yo vivo aquí a la puta. Pero no es cierto que ustedes estaban traficando haitiano. No. Ok. No, yo asusté aquí. ¿Y por qué le corrieron a la policía? ¿Por qué se le fueron? No, yo no sé. Yo asusté. En esta casa. Yo soy de la cuarga. Yo digo que quizás, que yo fue, le prendió la huida porque se asustó. No, la verdad es que se salvó haitiano. ¿Echo fue y se fue? Sí. ¿Y ustedes iban, y el señor? Amigo tuyo, ¿eh? No. Madame, ¿sabes hablar español? ¿Qué fue lo que pasó? Para la pulga. Para el mercado. ¿Y qué te pasó? Pero, ¿ustedes le pagaron a el chofer? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vives tú? En Platanay. ¿En Platanay? Aquí mismo. Son pasados de los días que vivimos. ¿Cómo pasamos?